Voy a hacer referencia a algunas cuestiones que, como decían mis compañeros antes, tienen más que ver quizá con cómo está el país. Usted decía, y con el fondo de la cuestión, a pesar de las buenas formas, que miremos al futuro. Yo sobre el pasado, cuando quiera debatimos sobre lo importante que es la memoria democrática y entender el pasado para vivir el presente y el futuro, pero ni siquiera le pido hablar del pasado, le pido hablar del presente y que no miremos al futuro sin mirar a nuestro país. Y ahí hay algunas cosas que, bueno, son incontestables. Usted, señora Moné, utilizaba datos del informe PISA del 2012, si no me equivoco ya. Es que en el 2012 ustedes entran a gobernar o no ha hecho nada más que un año que entran a gobernar. Ahí lo que se está evaluando es el Gobierno anterior. Yo lo que le he leído son datos de Save the Children del 2016. Le leo otro más importante, OCD 2016. El sistema educativo español no corrige lo suficiente las desigualdades y las diferencias para garantizar la igualdad de oportunidades. La inequidad está creciendo, la desigualdad está creciendo en nuestro país también en el ámbito educativo. Y mire, yo entiendo perfectamente lo que usted dice de que no podemos mirar solo lo malo. Pero, oiga, hay que mirar al país y si hay estudiantes que están estudiando en barracones y si hay familias que no pueden pagar el material escolar o si hay niños y niñas que no se pueden alimentar bien, pues creo que es función del Gobierno y de esta comisión fijarse en eso, no por un espíritu tremendista, sino porque es que estamos aquí para gobernar para la gente. Y entonces hay que saber cómo está la gente y tratar de revertir las situaciones negativas. No deja de tener cierta ironía con este buen tono que nos está caracterizando, que ustedes pidan certidumbre, pero no digan qué van a hacer con una tasa de interinidad del 23,4%, que es que ahora mismo no se está reponiendo a los profesores o a las profesoras cuando piden una baja, que es que ahora mismo los estudiantes y las estudiantes de bachillerato no saben cómo van a acceder a la universidad, no saben qué va a pasar si con la reválida, con la prueba de selectividad para este mismo año. Los docentes no saben cuándo va a subir su salario y van a tener un salario digno para vivir. Yo creo que es un poco irónico que el Gobierno hable de que buscamos la certidumbre cuando lo único que hacen ustedes con sus políticas, siento decírselo y será a lo mejor un poco gruesa en la afirmación por el poco tiempo, pero es generar bastante incertidumbre al conjunto de la comunidad educativa. Y decía usted, claro, lo que hay sirve. Yo lo que le pregunto a usted es para quién, porque le puedo asegurar que las madres y los padres que ahora mismo no tienen dinero para pagar el material escolar para sus hijos o que los estudiantes que están viviendo en barracones o, insisto, los docentes que están siendo despedidos o los docentes a los que se ve su salario reducido, pues creo que lo que hay no les sirve. Seguramente no es ni todo negro o todo blanco, siempre hay mil matices, pero a mí lo que me interesa destacar son esas situaciones de emergencia social y de vulneración de los derechos humanos, porque la obligación de los representantes públicos es que eso no ocurra. Lo que está bien está bien, pero no hace falta darse demasiados golpes en el pecho, sobre todo cuando lo que está mal, pues está desgraciadamente bastante mal. Y usted me decía también mantener la estabilidad presupuestaria, y me daba un buen consejo para cuando Unidos y Unidas Podemos gobierne, pero yo le digo que hay alternativas. Ustedes pueden buscar vías para aumentar los ingresos. Hable con sus colegas de Hacienda y de Economía para hacer una reforma fiscal que permita que a las rentas altas y a las grandes capitales que están evadiendo impuestos y teniendo empresas en paraísos fiscales, ustedes no les hacen una amnistía fiscal, sino que les piden dinerito para poder invertir en educación o en sanidad. Si es muy sencillo, yo lo entiendo perfectamente. Tiene que entrar dinero para que pueda salir. Es muy sencillo, es verdad, pero se puede hacer por la vía de subir los impuestos a las grandes fortunas o de no hacer amnistías fiscales y recaudar dinero y que pague quien tiene que pagar. Con eso habría más dinero para política social y para política educativa. En todo caso, creo que llevando su argumento al extremo, ustedes lo que están haciendo es negar la capacidad del legislativo para legislar, porque si el legislativo puede legislar pero no alterar los presupuestos, es lo mismo que un brindis al sol. No hay ninguna ley que se pueda hacer, o casi ninguna, sin tocar los presupuestos y sí que implica partidas presupuestarias. Por tanto, creo yo que llevando su argumento al extremo, lo que me está diciendo es que el legislativo puede legislar pero no afectar a los presupuestos. O sea, que es lo mismo que no legislar o legislar como un brindis al sol. Termino diciéndole que cuidado a ver si con este gran pacto nacional y a ver si con tanto consenso y alardeando tanto de los consensos lo que queremos es omertar, una ley del silencio para no hablar de lo que no funciona y una ley del silencio o una especie de trampantojo para que no resolvamos los problemas. Para mí, para nuestro grupo, un pacto educativo pasa inevitablemente por derogar la LOMC y reconocer la demanda de la comunidad educativa y por hacer un pacto que desde el principio hasta el final cuente con la participación de la comunidad educativa, que es donde tienen que estar los consensos, no entre los grupos parlamentarios sino con la comunidad educativa. Y lo que le decía antes, blindar las partidas presupuestarias y revertir los recortes. Así nos tendrá a nosotros cerca. De la otra manera, no, a mí me alegra que usted esté cómodo en esta comisión, pero le pediría que se sienta cómodo también con la marea verde, con los sindicatos, con todas las organizaciones de la comunidad educativa que están exigiendo que se cuente con ellos para legislar y para hacer una ley a la altura de nuestro país. Muchas gracias.